Cuando, 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 cuando tú me atrapas Cuando, cuando tú me atrapas Siento cositas que cantan dentro de mí Dentro de mí, dentro de mí Cuando tú te acercas Siento cañitas que cantan dentro de mí Dentro de mí Cuando tú pones un pie en el radar de mis ojos Yo me siento tan feliz y a la vez tan nervioso Siento que levito, no siento mis piernas Cuando tú te acercas Parece que los árboles vuelan Cuando tú te acercas Oh baby eres tú, mi conflicto sin solución Oh baby eres tú, la musa bendita de esta canción Oh baby eres tú, el sazón de mi sol La niña de mis ojos, el ombligo en mi barriga El calor de mi cuerpo, la lluvia que me hicieron Los latidos en mi pecho, al ritmo de tu cuerpo Ven y mojame, cúbreme con tus tibias aguas de tu piel Lléname de miel mujer Los colores del mundo se cambian, como si hubiera una falla en la matriz Los botones de las flores se empiezan a abrir Las aves del cielo vuelan alrededor de mí Si es invierno parece abril Cuando tú te acercas Cuando tú estás aquí Cuando tú me atrapas Siento cositas que casan dentro de mí Cuando tú te acercas Cuando tú te acercas Siento ranitas que cantan dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Peligrosa eres tú Para mi estabilidad mental Para mi salud emocional Mi cardiólogo me dijo Que tú eres el conflicto De mi corazón Eres tú Tú, 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 tú Qué piensas sienten Qué bien se sienten Qué bien se sienten Quiero funk siente Se siente Don't sign anything for a barbeque You know why I'm mean You know what I do Que bien se siente, que bien se siente, que bien se siente, cheque, cheque Claro que sufro si paso las horas sin verte Es la tortura más dura vivir sin tenerte No te hiciste suerte más grande que entrar en tu vientre Que bien se siente, que bien se siente, que bien se siente, que bien se siente, que bien se siente Yo no sé lo que ella quiere, yo no sé lo que ella tiene Pero como ella camina, como pidiendo sexo Esta rica soltera quiere sacarte queso Yo no sé lo que ella quiere, yo no sé lo que ella tiene Pero como ella camina parece que anda buscando sexo Esta rica soltera quiere sacarte queso La manera en que te mira cuando tú la miras Ella parece que está buscando sexo Te quiere sacarte queso ¿Qué bien se siente, que bien se siente, que bien se siente, que bien se siente, que bien se siente... Quiero sacarte queso